Tres marchas se registraron la tarde de este primero de diciembre en la ciudad de Oaxaca de Juárez, la primera convocada por el Frente Popular Revolucionario que partió de Santa Rosa Panzacola hacia el Zócalo Capitalino en exigencia de la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero, realizando pintas a su paso, así como romper vidrios en un centro comercial ubicado en Calzada Madero. Por su parte, la Asamblea de Estudiantes organizados de Oaxaca marcharon de Ciudad Universitaria hacia el Zócalo de la Verde Antequera en la misma exigencia. A su paso, cantaron consignas de justicia, pintaron paredes de negocios locales hasta llegar a la explanada del Templo de Santo Domingo de Guzmán y quemar una figura alusiva a Enrique Peña Nieto, presidente de México, para exigirle respuestas ante los desaparecidos de Guerrero. Se pronunciaron contra el actual gobierno, condenando las desapariciones forzadas, matanzas, encarcelamientos injustificados, actos brutales de represión y amenazas directas contra la población activa en las protestas sociales. La tercera marcha que salió por las calles de la ciudad fue encabezada por familiares y compañeros de Vanessa Mejía Narváez, estudiante del Cebetis 26 de San Felipe del Agua, asesinada el pasado miércoles 26 de noviembre del año en curso, al tratar de defenderse de un asalto y que a la fecha, las autoridades no han dado con los responsables. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.